Boogie abandonó la partida ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! Habían pasado 24 años Estaba en medio de un apocalipsis zombie Mamá sin mano, tiene que aparecer esto ¡Sí, madre! Boogie abandona la partida Boogie abandonó la partida ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Se voló! ¡No me la copa! ¡Denle la copa! ¡Denle la copa! ¡No, mía, mía! ¡Se acabó! ¡Spectacular este Nard de First Pick! ¡Que Fix te decía que era dudoso! ¡Pero acá lo tenés, boludo! ¡Acá lo tenés la jugada del esplendorado! ¡Campión del juego! ¿Cuál es el mejor segundo juego? ¡Nard! Sigue la presión, llega a los SuperSuppets Agarraron el slow, finalización de la Mubu ¡Ya lo murció! ¡Lo desinstaló! ¡Lo desapareció! ¡Lo mató a la papelera de reciclaje! ¡Mi querido conca! ¡Todavía hay que buscarla el ataúd! ¡Porque lo desapareció! ¿Qué tenemos en esta partida, gralo? ¡Tenemos un STOMP total para R7! ¡En contra de X-10! ¡Qué paliza! ¡Me sangran los ojos! ¡Cuidado! ¡Están invadiendo! ¡No, no, 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 no! ¡Lo tienen! ¡Lo agarra! ¡Mete el flash! ¡Se prende la runa de aumento glacial! ¡Adiós! ¡Primera, primera sangre para Five Kit! ¡Facilito! ¡Lo enganchó! ¡Se viene al Duelo! ¡Coca de Stun! ¡Es bueno lo de X-10! ¡Y la ulti lo puede matar! ¡Lo mató X-10! ¡X-10! ¡Sabe que tiene una ventaja pequeñita y la quiere aprovechar! ¡Los soldados de arena! ¡Problemas para Kane! ¡Ahí viene el destello! ¡Ahí viene todo! ¡Perfecto soleado! ¡Y a tu casa! ¡El equipo de X-10 en ese enganche y creo que aquí lo van a agarrar! ¡Se metió! ¡No tiene ni idea que se prende el arbusto! ¡Entre tres lo van a agarrar! ¡Lo van a levantar! ¡Se muere el coreano! ¡2 por 0! ¡Ventaja para Kane X! ¡Odi que tiene la carpita! Pero en este caso va a venir Seize que va a buscar el Daiveo en el carril superior. ¡No lo ven! ¡Ahí iniciación! ¡Perfecto! ¡Lo que le pega a Zeo! ¡Bardito complicado! ¡Asesinato doble! ¡¿Qué estás jugando?! Río, entonces es excelente, ¿no? ¿Cómo estás forzando constantemente el error de la tuve? ¡Uy, qué bueno Crash! ¡Se lo robó! ¡Permisito! ¡Dijo Crashito! ¡Y me quedo con el primer dragoncito de los océanos! ¡Oh, bueno! Tenemos la batalla de transición más larga en toda la historia, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Sigue en transición! ¡Sigue en transición! ¡Vale, ayer apare! ¡Por favor! ¿Dónde está el coso? ¡El Observer! ¡Observer! ¡Observer! El Observer que todavía no se da cuenta, por favor. ¡Cámbiala, cabra! ¿Qué juego? ¡Guaranjilus presente en Yuvi haciendo lo que tiene que hacer! ¡Despertó Glovan! ¡Pero despertó demasiado tarde! ¡Preguntó qué día era! ¡Habían pasado 24 años! ¡Estaba en medio de un apocalipsis! ¡Zipzombie! ¡Su esposa estaba con su mejor amigo! ¡Ya no había gente! ¡Tención! ¡Ocho kills! ¡Pero a favor! De Glovan, sí. Emery debe estar súper contento. La mascota oficial de Glovan, que siempre suben fotos de él enojados, porque siempre tienen que subir ahí. ¡Derrota! ¡Pudrirse! ¡Lo está logrando Glovan! ¡Yo sabía que la novena era la vencida! ¡Yo nunca perdí la fe! Esencial ascensor de promo relación. ¡Dios mío! ¡Si le acaba de pegar Plugo a Gaboto! ¡Pero por Dios! ¿Por qué empiezan a jugar en Semana 5 y no en Semana 1 así? ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡Vamos por una copa! ¡Clugo está jugando en un solo Q ya! ¿Qué dije? ¿Que iban a sacar de Chiche? ¡Los dos! ¡Sin mano tiene que aparecer esto! ¡Mal! ¡Viene Kerel nuevamente! ¡Le dije que había encontrado donde estaba el pan! ¡Otra vez a Live! ¡0-4! ¡Ya que se detenga, güey! ¡Ya que se detenga, por favor! No, no quiero ver... Loli corre a todo el mundo... ¡Ay, pero Loli, te veganizaste! ¡Llega a la definitiva, Jauli! ¿Loli se mete entre todos? ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Cuándo vemos! Se murió Nate, se murió Wara, se murió Plugos, se mueren todos... Ya me llega a dar pena castearlo, güey. Te voy a ser sincero. La serie tenía un miedo de morir, pero... Literal. ...perminable. El que tiene miedo de morir, mejor que no nazca, güey. ¡Buena! Me lo voy a tatuar. Lo vi al abuelo, al abuelo tatarraya, con muchas ganas de castear, porque de repente como que yo estaba hablando y me hablaba atrás, me hablaba, hablaba, hablaba... Esto fue todo, hijos de... ...muyo Dave. ...muyo. ...ban будет. Lo terminar para Dodato donde fuimos, esperando quizás no Sponge bị a sugerir el mismo. ... needing a pizza, ¿desivirme o cómo pasa Napoli? ... ... ¡Gracias!